Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues hoy os voy a enseñar unas cuantas cosas que me compré en Turquía el año pasado, justo una semana antes de que empezase la... que no se puede decir muy alto por aquí, ¿vale? ya sabéis más o menos por dónde voy. Justo el día que llegamos, al día siguiente empezó el confinamiento, el viaje lo reservamos 4 o 5 meses antes de que empezase todo este caos, y bueno, pues tuvimos la oportunidad de ir a Turquía, me dijeron que había unas réplicas muy, muy, muy buenas, yo digo, hostia, pues vamos a verlo. Una vez allí, nos dimos cuenta de que sí, hay muchísima réplica, pero claro, depende de lo que te quieras gastar, pues tendrás una calidad o tendrás otra. Ahora, ¿qué os quiero decir con esto? Que había muchísimas tiendas, muchísimas, muchísimas por Turquía, o sea, estuvimos en Estambul, exactamente, y por Estambul miles y miles y miles de tiendas de falsificaciones, de réplicas, perdón, de réplicas, y bueno, os tengo que decir que si queréis una réplica exacta y de muy buena calidad, o, a ver, barato no os va a costar, pero tampoco os va a costar lo que vale el precio real en tienda. Entonces, os voy a enseñar unas cuantas cosas, porque yo preferí comprarme, por ejemplo, 4 o 5 cosas de buena calidad, antes que 20 de mala calidad, pudiéndome las comprar por aquí en cualquier mercadillo, o lo que sea, porque en cualquier mercadillo, vais a encontrar réplicas de mala calidad y baratas. Entonces, vamos a empezar, os voy a empezar enseñando este chándal que llevo puesto, que es Fendi, como veis, ¿veis? Mira, si veis en la página oficial, vais a encontrar el chándal, es una pasada, es igualito, súper, súper, súper real. Mira, ¿veis? Lleva aquí estas lentejuelas doradas, aquí pone Fendi, el lateral también es así doradito, el traje, o sea, el chándal es de terciopelo gordo, tela turca, que es una pasada, está hecho a mano, con todos, todos, todos los detalles, ¿veis? Que no me puedo enfocar bien. Con esto así, Fendi, esto calienta una barbaridad. Ah, este chándal me costó, no sé si diría que 100 euros, pero claro, el precio real del chándal este, pues son 2.000 euros. Entonces, claro, aparte la calidad que tiene, es que este chándal lo vale, vale 100 euros, vale 100 euros. En moneda turca, aquí tengo en una libreta apuntado el precio, porque claro, no me acuerdo 100% bien, del precio que me costó, pero sí que me acuerdo más o menos, así por encima, ¿vale? A lo mejor son 10 euros arriba, 10 euros abajo. Os tengo que decir, que ahora la lira turca, está mucho más bajo de valor allí, entonces, claro, si antes algo costaba 160 liras, que vienen siendo, por ejemplo, 20 euros, pues, antes eran 150 liras, ¿vale? Y ahora valdrá 180 liras, pero siguen valiendo 20 euros, al cambio del euro. Vale, pues, este chándal me costó, 100 euros, que son 970 liras. Y la verdad, es una pasada. Os tengo que decir, que si vosotros no regateáis, os van a engañar. Si a vosotros os dicen, por ejemplo, 200 euros, no, no, tú baja, 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 tú le enseñas en el conversor de moneda, le dices, por ejemplo, si 200 euros son, yo que sé, me lo invento, 2000 liras, ¿no? Pues tú le dices, no, 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 1500 liras, o 1000 liras. Y si acepta, pues, perfecto. Si no, si te convence, pues, lo compras, y si no, pues, adiós. Te vas a otra tienda, que hay miles de tiendas. Pues, este chándal, fueron 970 liras, y me querían clavar el doble. O sea, si son 100 euros, me querían clavar 200. Que vienen siendo, pues, 1800 liras, o por ahí. Más o menos. Vale, os enseño la siguiente prenda. En esa misma tienda, que era de muy, muy buena calidad, todo lo que tenían era una pasada, tengo bastantes cosas de esa tienda, me compré también esta bufanda, muy buitón. Aparte de ser preciosa, porque es preciosa, abriga muchísimo, ¿vale? Es una tela así de algodón, bastante gordito. Bueno, vamos a mirar a ver qué tela, no sé si lo pondré aquí, el tipo de tela que es. Me lo dijo, no sé si era de algodón, con seda, o algo así raro, lo sé. Mira, ¿veis? Con su etiqueta y todo. Esta bufanda me costó 30 euros, que son 350 liras, más o menos. Después me compré esta Pashmira, que es de Kashmir. Esto es una auténtica maravilla, esto no lo vais a encontrar en cualquier sitio. ¿Veis? Es de Kashmir, 100%. Y esta me costó súper barata, la verdad. Pashmina, Pashmina, perdón, Pashmina digo yo, madre mía, Pashmina. Esta me costó 20 euros. 20 euros, que son 130 liras. En esa misma tienda que os he dicho antes, que el chico se llama Eduardo, sabe un poco de español, y la verdad que tuvimos muchísima suerte en encontrarlo, porque nos querían meter gato por libre en todas partes. Son un poco piratas, las cosas como son. Con mucho cariño, porque a mí Turquía me encantó, la gente también, pero en lo que es la compra, son un poco, sí, le dije a tener un poco de vista. Me compré esta chaqueta, Moncler, que es una pasada, veis, mirad, es larga, de color plateado brillante, aquí tiene su simbolito de Moncler, la capucha es súper peludita, no pesa absolutamente nada, 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 es plumón total, es pluma, es pluma. Tiene unos acabados perfectos, la cremallera, veis, también tiene la marca de Moncler, y os la abro para que la veáis, que por dentro es una maravilla, o sea, que con esto no vais a pasar frío ninguno, es una pasada y no hace falta que os gastéis 3.000 euros que vale esta chaqueta en tienda, porque vale 3.000 euros, que ya lo estuve mirando yo en la tienda oficial, por curiosidad, y veis, por dentro, pues tiene todos, 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 todos los detalles, aquí, Moncler, su equipecita, ¿veis? La cremallera es perfecta, así escondidita, es una pasada, es de buena calidad la cremallera, con una mano no me cuesta, la verdad, pero ¿veis? De verdad que es una maravilla esta chaqueta, así queda puesta, abriga un montón, ahora no me cierra muy bien porque acabo de salir de un embarazo hace poco y me sobran unos 10 kilicos más o menos que ya ves que he ganado, pero mirad, es una maravilla, de verdad que estoy encantada con esta chaqueta, esta chaqueta me pedían por ella 400 euros, 400 euros que son a ver, que son 2.000 y pico liras, ¿eh? Y yo le dije, nada, yo no voy a pagar 400 euros por una chaqueta, ¿me entiendes? Una chaqueta que por muy buena calidad que sea, 400 euros, no, para eso yo no me compro nada, pero es que ellos siempre te suben un precio orbitado y vosotros tenéis que coger y decir, baja, 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 hasta el máximo de los máximos, aunque vosotros digáis, ni de coña me lo van a vender por este precio, vosotros lo tenéis que intentar, entonces al final la saqué por 150 euros, ¿vale? Y os aseguro 100% que lo vale, lo vale, pero muchísimo, porque es una pasada, 150 euros que son 1.400 liras, más o menos, ¿vale? Porque ahora el valor de la moneda está muy bajo allí y entonces, claro, realmente no recuerdo bien las liras, pero más o menos por ahí anda, entre 1.400 o así, 150 euros al cambio, ¿vale? En esa misma tienda también, mi marido se compró dos jerseys y dos camisas, que ahora os las enseñaré, se compró este jersey de la marca Kenzo, Kenzo, es muy bonito, muy abrigadito también, de muy, muy buena calidad, todo es hecho con tela turca en esa tienda, hecho con mimo y con todo tipo de detalle, ellos compran el original y hacen el mismo con sus telas y con todo y lo hacen clavado, pero clavado y este, ¿este qué costó? A ver, este costó unos 30 euros más o menos que al cambio pues serían unas 200 liras o por ahí más o menos, ¿vale? Y después también se compró este de Louis Vuitton, la cuerda se ha perdido por ahí en la lavadora, no sabemos dónde anda porque es que mi lavadora se lo traga todo, no se la vuestra, pero la mía, calcetines, cuerdas, todo lo que pilla la lavadora se lo traga y después desaparece que no está por ningún lado, ¿vale? Pues mira, todo detalle, si veis, si os metéis en la página web veis que la original es igualita, no hace falta que os gastéis 2000 euros en un jersey, si vais a Estambul, si vais a Turquía, en cualquier sitio vais a encontrar tiendas muy, muy, muy buenas y de muy buena calidad con tela turca 100%, que incluso diría que la tela es mejor que la propia marca, así os lo digo, ¿eh? ¿Veis? Preciosa. Piquetica, ahí, nadie diría que es una, que es una réplica. En otra tienda, en el Gran Bazar, que os digo una cosa, os recomiendo una cosa, el Gran Bazar es muchísimo más caro que otras tiendas que hay fuera y venden lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, si en el Gran Bazar os piden por algo 50 euros, vais a encontrar lo mismo fuera, en las tiendas de los alrededores por 20 euros y la calidad es la misma porque las tiendas buenas, 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 de verdad, están escondidas por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, yo me compré estas chanclas Buxi, que las tengo súper usadas porque aparte de que son cómodas, fresquitas, quedan bien con todo, no hace falta que vayas, queda bien con todo lo que te pongas, tejanos, chándal, todo, todo, porque, ¿veis? Pegan mucho, están un poco sucias de arena, de arena de la playa me parece o por ahí, no sé, ¿vale? Estas me costaron 30 euros y me pedían por ellas 50, dije, me hará el peluquín, 30 euros o no me las llevo y como van desesperados y como van desesperados por vender, como todo el mundo, pues me las llevé por 30 euros que son... no, no, perdona, 30 euros no me costaron 20 al final y son 120 lías, ¿vale? y aquí la estrella del jardín, esto para mí es una, aparte de la chaqueta Montclair, es una de las mejores compras que hice en Turquía, calidad, precio, y bueno, réplica absolutamente exacta que la he visto yo en tienda y es igual, ¿vale? Hay una cosa que no me fijé muy bien pero que ahora lo explico, esto me lo compré en el Capote, el Capote es un hombre que, bueno, que vende réplicas y tal allí en el Gran Bazar, son exactas, ¿de acuerdo? y la tienda la tiene escondida, o sea, tú vas al Gran Bazar y preguntas, perdona, el Capote, ¿vale? pues esa persona a la que le preguntas te lleva hacia él y el Capote te coge y te lleva a su tienda que está escondida, está escondida, si tienes que hacer unas escaleras para arriba, la, bueno, cerrado con llave, con de todo, con alarmas, con de todo tiene ahí en esa tienda, vale, pues fuimos a buscar al Capote, el Capote nos cogió, nos llevó hacia su tienda, nos abre, bueno, eso parece a un bunque, eso sí, una pasada, nada más entrar un olor a piel, un olor a, a, es que de verdad, o sea, una pasada, una pasada, es que es exacto, exacto, y además podéis rebajarle muchísimo, porque, os lo voy a enseñar, porque vamos, me compré este, esta mochila, porque yo no soy de bolso, yo soy más bien de mochilas, por comodidad, porque tengo dos niñas, dos bebés, y a mí el bolso se me cae todo el rato, esta mochila me compré, vale, es de piel 100%, hecha a mano, tiene todo tipo de detalles, mirad, cosido bien, sus cremalleras de buena calidad, es de piel, total, eh, mirad, o sea, esto, esto es una maravilla, o sea, la joya de la corona, mirad, veis el cosido, que bien está hecho, todo, tiene todo tipo de detalle, que no tiene nada que envidiar a las de la tienda, a las de la tienda, y no te gastas tanto, por dentro, bueno, es igualito, es todo de piel, su cuerdecita, para subir y bajar, preciosa, preciosa, súper cómoda de llevar, bueno, es una pasada, vamos, no tengo ni explicación, porque ese hombre, todo lo que tiene, es una virguería, y de muy buena calidad, es lo que os he dicho antes, que depende de vuestro presupuesto, y de lo que os queráis gastar, yo, si fuera Estambul, sinceramente, si podéis permitirlo, yo no me gastaría dinero, en un bolso, que podéis encontrar, en cualquier sitio, en la Barceloneta, en el mercadillo, en cualquier sitio, si podéis comprar, uno, que sea bueno, más vale, comprarse uno, que no comprarse 30, que podéis comprar, en Barcelona, porque después, tenéis que venir, al aeropuerto, cargados hasta arriba, os van a cobrar un plus, por llenar la maleta, más de la cuenta, etcétera, entonces, no vale la pena, si vais allí, a comprar, expresamente, por ejemplo, nosotros fuimos de viaje, pero ya compré, este bolso, o sea, esta mochila, perdona, me costó, 150 euros, 150 euros, que al cambio, son, a ver, que es que lo tengo aquí apuntado, son 1500 días, el hombre, me pedía 400 euros, y yo le dije, no, tío, y al final, pues mira, como estuvimos ahí charlando, estuvimos hablando, porque el hombre sabe español, es una pasada, pues me lo dejó por ese precio, y me lo llevé, me lo llevé, porque digo, es que esto no lo voy a encontrar, en ningún sitio, de piel, con estos acabados, con este cosido tan perfecto, igual, porque lo miré por la web, etcétera, no, me lo tengo que llevar, en otra tienda, de otro bazar, que hay muchísimos bazares, mi marido se compró, esta chaqueta, Tommy Hilfiger, esta ya, es una calidad, un poco más tiradilla, de acuerdo, o sea, es buena, porque es una chaqueta, que no pesa absolutamente nada, pero sí que es cierto, pues que, a ver, sí, da el pego, porque da el pego, si hay alguien, que no entienda mucho, de marca, como yo, por ejemplo, que no entiendo ni papa, pues, a mí me dice, que es Tommy Hilfiger, y tal, yo me lo creo, pero a lo mejor, una persona, experta, no, vale, pues aquí tenéis la chaqueta, es azul marino, con su símbolo, de Tommy Hilfiger, y aquí también, delante, y aquí dentro, pues tiene su etiquética, esta, esta le costó, 30 euros, 30 euros, que al cambio, son 280 liras, después, se compró, esta camisa, que yo, no sé, ni qué marca, pero aquí pone, etro, etro, marca etro, se ve que es una marca muy buena, por lo que nos dijeron allí, está hecho todo, con material turco, con tela turca, mirad, es preciosa, es así como, un poco vintage, a mí me encanta, veis, con la marquita por aquí, quien entienda de marcas, pues supongo que sabrá, qué marca es esta, yo no, yo no tengo ni idea, esta le costó, 30 euros, que son, 280 liras, después, ahí en Turquía, es muy famosa, la plata y el oro, va por gramos, es muchísimo más barato, que en España, entonces, como a mí, a mí el oro no me gusta, pues digo, a mí me encanta la plata, pues yo me quería comprar plata, sobre todo anillos de plata, entonces, os voy a enseñar, los anillos que me compré, súper baratos, súper bien de precio, que a lo mejor aquí en España, te vale cada uno, 40 o 50 euros, y más con lo gorditos que son, pues mira, me compré, este, es una serpiente, así con un brillante, el brillante, es piedra de, no sé qué, no sé, brillante de una piedra rara, que no me acuerdo cómo se llama, cada uno me costó 20 euros, más o menos, 20 euros, pues que vienen siendo, pues 130 liras cada uno, nosotros íbamos con la intención, de no comprar mucho, pero al final, es que hay tanta tienda, tanto bazar, tanta de todo, que empiezas a comprar, y cuando te das cuenta, dicen, madre mía de mi alma, lo que he hecho, bueno, pues luego me compré también este, que estos me los hicieron a medida, por 20 euros también te los hacen a medida y tal, este, todos son piedras bonitas de allí, oye, y por 20 euros, joder, está de puta madre, perdón, este, a mí me gustan gorditos y que brillen, este de corazón, este, del ojo que todo lo ve, que allí en Turquía es muy, muy famoso, este, que esto es una piedra preciosa, que solo venden allí, estos dos, estos dos, son unas piedras que solo venden allí en Turquía, perdonad las uñas, que me las tengo que hacer, pero de verdad, a veces me falta tiempo, porque me las hago yo, y, ¿veis? Esta piedra, depende del clima, y depende de donde estés, etcétera, cambia de color, no sé si os habéis fijado, que cuando os lo he enseñado, estaba como lila, y ahora está así como, amarillo, naranja, esta piedra solo está allí, y ahora mismo, no me acuerdo del nombre de la piedra, pero ya os lo dejaré abajo, ¿vale? no lo vais a encontrar en otro sitio, solo en Turquía, y este de aquí, todos me los hicieron a medida, todos, por 20 euros cada uno, a medida todos, después, no me podía ir, de Turquía, sin comprar un traje típico, de allí, porque fuimos a, a una iglesia, y eso, a ver como, como practicaban, en sus, en sus épocas, de ramadán, y tal, y dije, hostia, pues me voy a comprar, un trajecito, y voy a ir así vestida, porque me apetecía, y así pues, tenía un recuerdo de allí, y me compré, este, este vestido, que es muy típico allí, ¿vale? mirad que bonito es, es de muy buena calidad, también, súper largo, que si te descuidas, no se te ven ni los pies, pero bueno, los puños así, anchotes, con su bordado también, una cremallera, de muy buena calidad, con su, pomponcito aquí, Istambul, este me costó, 30 euros, me pedían, ah, perdona, aquí tenéis la cuerda también, para que quede mucho mejor, este me costó 30 euros, me pedían 80 euros, dije, ni de broma, por 80 euros, ya me buscó a otra persona, le dije, y al final, pues dijo, vale, vale, sí, sí, 30 euros, que son, 300 liras más o menos, de acuerdo, eran 300 liras ahora, a saber, porque claro, como el valor ha bajado, el valor de la moneda de allí, y por último, en una rambla que había, que estaba llenísimo, de tiendas típicas, como Vesca, Pulambía, Zara, no sé qué, todas las tiendas que hay aquí, estaban allí, pero había una tienda, una tienda de ropa turca, y dije, hostia, voy a entrar, a ver qué tipo de ropa hay aquí, de turca, y me compré, este pijama, de terciopelo rojo, es cortito, o sea, por encima del ombligo, muy bonito, muy sexy, con el pantalón, que el pantalón, es así, de pata ancha, y por encima, más o menos, del tobillo, es una pasada, este pijama también, y además, este pijama me costó, baratísimo, me costó 10 euros, el conjunto, 10 euros, que venían siendo 100 liras, me acuerdo perfectamente, porque fue un precio redondo, y eso sí que me acuerdo, que fueron 100 liras, así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido de ayuda, que os hagáis una idea, más o menos, de dónde podéis comprar, no vayáis a cualquier sitio, y nada, espero que os haya gustado el vídeo, y si os ha gustado, pues le dais a like, y suscribiros, que es gratis, y a mí pues, me da ilusión, y bueno, todo eso, que viene siendo, alegría para el cuerpo, que son dos días, mua, más o menos, Gracias.